Grupo de Oro Presenta El hotel más romántico de México se ubica en Ixtapas y Guatanejo. Capella Resort Spa ofrece un amplio espacio de 59 suites, cada una con terraza, alberca privada y una magnífica vista al Océano Pacífico. Los huéspedes encontrarán la más absoluta intimidad y el más elevado nivel de servicio y encantos. El huésped al arribar a Capella se ve inmerso en una experiencia, una recepción al aire libre le da la bienvenida a este exclusivo resort. En el recorrido hacia su suite, el huésped podrá admirar la mezcla de toques mexicanos de nuestra cultura ancestral y moderna. La textura de piezas de arte hecha a mano por artesanos locales y las piedras de la región se mezclan con el mármol y la madera pulida para brindar el más alto confort en un ambiente mexicano. Capella Resort Spa es un hotel boutique de ultralujo enfocado al segmento de luna mieleros, aniversarios y bodas pequeñas. Durante el 2011 fue reconocido por Trade Advisor como el hotel más romántico de México. Este año está ubicado en el lugar número 2 de esta lista. Además está colocado en el lugar 5 como mejor hotel de México y al mismo tiempo en el top 100 de los mejores hoteles del mundo por parte de la empresa Condor Nast Traveler, la cual se dedica a calificar empresas turísticas en el ramo. Te recomendamos que visites su página electrónica www.capellahotels.com-lixtapa. Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin